Realizada siguiendo indicaciones de la hermana Lucía, la primera imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima fue coronada solemnemente por el arzobispo de Ébora el 13 de mayo de 1947. A partir de esta fecha, la imagen ha recorrido varias veces el mundo entero, llevando con ella un mensaje de paz y amor. Como respuesta a las inmensas peticiones llegadas de todo el mundo, fueron hechas 13 réplicas de la primera imagen peregrina. Una de ellas, Llegará a Panamá este 20 de febrero. Acompañemos a Nuestra Madre María en su peregrinación por nuestro país. Consagremos al mundo y a nuestro Panamá al corazón inmaculado de María. Todos los detalles de la llegada de la Virgen Peregrina de Fátima a Panamá, lo podrás ver aquí en FETV, el canal de La Misericordia.